El momento de darles a ustedes un consejo seguro y que más seguro que su póliza, pero su póliza probablemente podría salirle mucho más económica de lo que usted está pagando. Le hablo de mis amigos de Univista Insurance Doral, su agencia de seguros de la 79. ¿Usted necesita un buen seguro? Bueno, llame ya a mis amigos de Univista Insurance Doral, su agencia de seguros de la 79. Porque le ofrecemos hasta un 40% de descuento por transferir su póliza con nosotros. Usted no tiene que esperar que la póliza se vence. Usted puede llamar ya esta misma mañana al número que aparece en pantalla, 305-351-2394. 305-351-2394. Y estamos ubicados en la 4703 Northwest de la 79 Avenida, al lado de Positano. Usted se viene para acá, nos dice, nosotros le preparamos una cotización completamente gratis. Llame, no se va a arrepentir. Mire, tenemos más de 30 compañías de seguros esperando para usted con los mejores precios, los más económicos de todo el sur de la Florida. Tenemos seguros para autos, seguros para casas. Es decir, si usted tiene un auto comercial o un auto personal, se lo aseguramos. Si su vivienda es propia o rentada, se la aseguramos. Si usted tiene, por ejemplo, un camión de negocio, también se lo aseguramos. Seguro de salud, seguro de vida, lo que usted quiera. Llame al número que está en pantalla. Ahí le va a atender Rafael Navarro. Rafael Navarro es un hombre con más de 40 años de experiencia en materia de seguros. Y toda esa experiencia está a disposición de usted para que usted ahorre y esté bien asegurado. Ya lo sabe, 305-351-2394. Le esperamos allí en Univista Insurance Doral, su agencia de seguros de las 79. Llame, pregunte por Rafael. Díganle que yo los mandé. Rafael, ¿va a saber que usted diga? ¡Rafa! Ese fue Carlos Acosta que los mandó. Ya lo saben, yo se lo aseguro. Ya lo saben, Rafael Navarro, un venezolano con más de 40 años de experiencia, esperándolo para poner esa experiencia a su servicio y a su disposición. Bien, amigos, vamos a continuar con el programa. Estamos esperando conexión con el doctor Joel García, abogado de Juan Márquez, el tío del presidente Guaidó. Entre tanto, vamos a continuar revisando titulares. Me dicen que ya tenemos listo 2001, María Fernández. Vamos con el 2001. Coronavirus deja 242 muertos en un solo día. Autoridades de salud de la ciudad china de Hubei informaron que se detectaron 14.840 nuevos casos positivos, lo que lleva a la cifra total de infectados a 60.000. Bueno, de ahora en adelante se incluirá el conteo oficial a los contagiados que fueron diagnosticados clínicamente. Los fallecidos ya suman 1.350. Las vacunas podrían estar listas en año y medio. Dirían en mi pueblo que esperanza la del pobre. Los trabajos desde casa marcan la tendencia. Los freelance tienen gran auge en el país de un tiempo para acá. Muchos profesionales confiesan que ganan más que marcando tarjeta. Bueno, y están esperando su quise y último. Jóvenes se incorporan a los ejercicios militares. Esto es importante. Este es el mismo libreto cubano. El mismo libreto de la dictadura cubana. Los jóvenes incorporados. Recordamos hace 13 años, 14 años, lo denunciábamos en Venezuela. Este, quien les habla, este servidor lo denunciaba. ¿Recuerdan el libro de Instrucción Premilitar de Marjorie? No lo olvide jamás. Marjorie Vázquez Díaz. Tratando de catequizar a los muchachos. ¿Recuerdan el famoso pañuelito que le ponen a los pioneritos cubanos que dicen pioneros por el comunismo seremos como el Che? Insisten en el libreto cubano. Y ahora, con el coco que viene todos los días. Trump nos va a invadir. Trump nos va a invadir. Trump nos va a invadir. Los estudiantes se manifiestan. Seguimos más abajo. La pasión por ratico está a 10 dólares el promedio. Yo creo que esto no requiere mayor explicación. El 2001 se va a un reportaje sobre el Día de los Enamorados. Los hospedajes están muy optimistas para la jornada que les espera mañana. Día de los Enamorados. En estos tiempos del amor se pintan verdes y hasta tienen listos sus combos especiales. Ahí ven ustedes una típica habitación de los llamados hoteles de homoteles de alta rotación que en otroras tiempos de un país próspero eran de mucha rotación un 14 de febrero. Yo creo que esas camas se van a quedar tendidas el día de mañana. Bueno, los enchufados no. Eso le dan. Bueno, ¿a dónde nos vamos ahora? Vamos a primerinforme.com. Primer informe. Ahí lo tiene. La página de nuestro buen amigo Castro Cándorucuay. Hoy abre sus puertas a venezolanos que huyen del régimen. Esa es una de las noticias que nos presenta en su página primerinforme.com. Más abajo tenemos Leopoldo López. Las grandes causas ameritan grandes sacrificios. Luego, tener dólares no es poder adquisitivo. Es un medio de pago y la destrucción. Guaidó fue atacado por hordas chavistas a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Coronavirus. Más de 100 muertes diarias en China. Hipocresía. Congreso de España niega establecer comisión para investigar a Adelcy Rodríguez. Pero ya conversábamos con una diputada del Partido Popular que nos explicaba cuál era la situación. Estados Unidos debe cortar acceso de Venezuela a sus instituciones. Es lo que tiene en su primera pantalla, por decirlo así, el portal primerinforme.com. Un régimen activará despliegue militar fronterizo por retorno de Guaidó. Esto es ya una noticia que había sido pública antes de la llegada del presidente Guaidó. Bien, ¿me dices María Fernanda? Vamos ahora al Navío.com, nuestros queridos amigos. Madrid está a punto de adelantar a Canarias como la primera comunidad del éxodo venezolano en España. Y esto tiene una explicación lógica y sencilla. La relación entre Canarias y Venezuela ha sido muy estrecha por más de cinco décadas. La cantidad de canarios que se establecieron en Venezuela, que hicieron sus familias en Venezuela y que generaron una comunicación permanente entre las islas y Venezuela, pues ahora en momentos en que muchos de ellos han tenido o que regresar o sus hijos, haciendo uso de sus documentos europeos, han tenido que regresar, pues convierte a Canarias en quizá uno de los asentamientos en Europa de mayor número de venezolanos. Usted va a Madrid, por supuesto. Usted ve a venezolanos como arroz partido, dicen por ahí. Pero en Canarias. Es una cosa impresionante por la relación que existe entre el pueblo canario y el pueblo venezolano. Después tenemos, tras fracaso del juicio político a Trump, ¿cuál será la estrategia del partido demócrata? Pues justamente es nuestro buen amigo Leopoldo Martínez quien escribe este artículo. Aunque usted no lo crea, en Madrid aparece un llanero venezolano agricultor y vende la cosecha en Europa, más abajo, para inversores venezolanos en España. ¿Cuáles son los sectores que más crecen? Luego tenemos, miren ustedes qué simpático este aviso, con la muy consabida señora con su trapo en la cabeza allá al fondo. La fotito que está a la izquierda, María Fernanda, súbele un poquito. Eso es. Este chef caraqueño se endeudó, pagó el crédito y ya maneja en Madrid dos restaurantes. El restaurante se llama La Cuchara. Y vean ustedes cómo tiene en el borde la silueta de nuestro mapa, por una parte, y la famosa señora que hace arepas, que aparece en los paquetes de harina. Ahí lo tiene. Díganme que más venezolano que eso no hay nada. Pedro Sánchez. ¿Por qué un año después Pedro Sánchez cambia de estrategia hacia Guaidó y Maduro? Por lo que acaba de explicarnos la diputada Belén Hoyo. Porque está, lo tienen agarrado de un riñón, por no decir otra cosa. Tienen apretado de un riñón. ¿Quién? Iglesias y el Partido Pobre. Retirándole el apoyo, ese gobierno no existe. Entonces ahora Pedro Sánchez está entre la presión de algunos sectores de su partido, el Partido Socialista y Tolerio Español, y la presión de Pablo Iglesias. Seguimos. Más abajo. Más abajo. A ver, José Luis Ávalos reconoce que el caso de Delcy Rodríguez se le fue de las manos. Cayetana Álvarez de Toledo hizo la crónica de la torturadora Delcy Rodríguez de la imaginación pirotécnica de Ávalos. Amigos, vamos a la pausa. Enseguida mucho más aquí en la mañana más informativa de la televisión. Amigos, vamos a la pausa.